Japón reconstruyó su economía después del final de la guerra y empezó a crear paz y prosperidad en Asia, contribuyendo a las iniciativas internacionales de construcción nacional. Japón regresó a la comunidad internacional en 1951 con el Tratado de Paz de San Francisco y en 1954 empezó a proporcionar ayuda económica a los países asiáticos. La ayuda oficial al desarrollo de Japón fomentó el desarrollo de infraestructuras en muchos países, la planta siderúrgica de Pohan en Corea del Sur, el ferrocarril que conecta Pekín con la ciudad productora de carbón en Kuinhandao, el centro portuario de Colombo en Sri Lanka y sentó las bases del crecimiento económico de Asia. También favoreció un flujo continuo de inversiones privadas, incluidas las de empresas privadas japonesas, que contribuyeron al crecimiento económico sostenible de la región. En el ámbito de la consolidación de la paz, Japón celebró una conferencia internacional para el proceso de paz en Camboya y envió más de 1.300 personas a las operaciones del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en ese país. Desde 2001, cuando la comunidad internacional empezó a apoyar la reconstrucción de Afganistán, Japón ha contribuido a la reconstrucción de diferentes maneras, mejorando la capacidad de Afganistán para mantener la seguridad, apoyando la reinserción de excombatientes y realizando proyectos educativos de asistencia sanitaria y de construcción de infraestructuras. Durante más de 20 años, la Conferencia Internacional de Tokio para el Desarrollo de África ha creado un marco para promover el desarrollo de los recursos humanos, el comercio privado y la inversión esencial para el crecimiento económico de los países africanos. Japón ha logrado seguir adelante, trabajando en la parte de la comunidad internacional. Fin 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 Fin